¿Has escuchado las declaraciones de Clara Lago sobre el fenómeno fan? No, me han dicho algo, pero no. La gente a mí me para por la calle súper agradecida por el personaje, es muy amable, es maja. No soy un personaje, a pesar de que el personaje lo podrían aporrear, genera buen rollo, estamos haciendo comedia y la gente es muy simpática, no tiene más. Sí que es verdad que a veces cuando hay mucho pues es un poco cansado, pero entra dentro, es un precio también que tienes que pagar y es un precio que yo por mi parte lo pago agradable. Yo sé que cuando, si me encuentro con alguien que viene a pedirme una foto y una firma, a mí no me conocerá personalmente, pero me lo hace porque me he visto. Entonces, para él es un estreno y es un momento único, entonces hay que agradecérselo y esa suma de esos uno a uno es lo que hace que nosotros estemos aquí también. Es que no he visto lo que dijo ella exactamente, me han hablado. Pues, el fenómeno, es que yo creo que si estás en una serie o en una película y tienes la suerte de trabajar, eso va de la mano, ¿no? Y gracias a Dios que vaya, porque eso significa que tienes la suerte de poder hacer esto, de poder hacer lo que te gusta. O sea, no sé lo que dijo ella, a mí me parece que, bueno, es genial, o sea, a mí me encantaría tener mucho, o sea, que... Yo conozco a Clara desde que era una niña y es monísima, educadísima y tiene una paciencia tremenda. No sé qué, pero vamos, yo eso te lo digo de primera persona. O sea, es una persona con una calidad humana como hay pocas. Mira, cada uno lo vive como puede. Yo, personalmente, te digo desde mi punto de vista que llevo 10 años trabajando en esta serie, para mí tiene más beneficios que... perdón, más pros que contras, ¿no? Yo siempre he vivido la fama de una forma muy normal, es lo que me toca a mi profesión y hay que aprovecharlo, porque de verdad que pasan cosas bonitas y conoce mucha gente y, oye, y bueno, está bien. A ver, yo pienso que está estupendo el fenómeno fan. Lo que pasa es que también hay mucha gente que cruza una línea muy respetuosa y la gente a veces no tiene límite. Entonces sí puedo entender que a gente tan, tan famosa como Clara Lago y Dani Rovira no pueden hacer su vida normal y pueda llegar a ser algo tedioso. Entonces entiendo todas las posturas. Bueno, lo primero que opino es que se levanta polémica muy sencillamente. Me parece que no debería levantarse polémica por alguien que simplemente comenta una parte de su vida, de lo que vive día a día. Y el fenómeno fan me parece estupendo. Llevo conviviendo con él desde que tengo siete años, siempre y cuando sea igual que todo en la vida, desde la educación y el respeto. Y cuando esto no sucede, ya no solo con el fenómeno fan, sino en cualquier ámbito de la vida, cuando no hay respeto y no hay educación, pues es normal que no sea agradable, que te moleste.